La radio para mí es parte de mi vida. Es un espacio de construcción popular, de construcción de poder. Es más que un trabajo, es una forma de vida. Esto cuando dicen pez en el agua, bueno, es eso. Mi radio es la parte de compartir. La radio soy yo, en la radio soy lo más genuino me parece. Es una responsabilidad muy grande. Para mí la radio es una vocación que siempre la llevé, siempre me gustó. Es algo que es mágico, es único. La radio es algo muy mágico que se entiende desde los dos lugares. Desde el lado nuestro que hacemos radio y desde el lado del oyente también. Siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Siempre a cada ciudad que iba escuchaba las distintas estaciones y imaginaba el estudio, imaginaba los locutores. En mi caso, una manera de poder compartir la música que uno tiene tanta y nada. Siempre los programas que he estado, focalizados en compartir música. Como dice Fito, pasa mucho por la música. Ya desde hace algunos años tengo formación periodística deportiva. Y al principio pasaba por ahí, pero ya después con el tiempo la música empezó a acaparar, empezó a tapar toda la parte periodística, por decirlo de alguna manera. Y hoy está transformada en este programa. Me convertí en oyente desde muy chiquito porque mi familia escuchaba mucha radio y ahí nace la curiosidad por la radio. La radio vive encendida todo el día. Y no digo FM del Sol, digo la radio. La radio, la tele, las radios. Voy cambiando todo el día de radio para escuchar distintas voces. Me imagino, me acompañan, me informan. La radio es información, es compañía. Y creo que nosotros hacemos eso. Néstor Faré, cuando inició esta radio, el formato que le dio es ese. Tratar de cubrir la información a nivel local, regional, y darle identidad al pueblo. Siempre soñé este espacio, este medio, que los medios de comunicación ya tienen poder, pero un poder que no esté dirigido, digamos, a unos pocos, sino que sea para muchos y muchas y muches. Y creo que es lo que estamos intentando construir poco a poco. Nosotras dos somos las caras visibles, pero tenemos un grupo muy importante y muy lindo de mujeres que nos acompañan y que siempre recurrimos a ellas para poder armar programas. La radio es algo para imaginarse todo. Lo hago hace 15 años. Surgió como una idea. Un día se lo presenté a Raúl. Le dije a ver si me daban la posibilidad de trabajar en la radio. Empecé hace 15 años y la verdad es algo que me atrapó. Amo la comunicación. Tratar de transmitir buena energía, buena onda, cambiar el día, que a veces es difícil, es muy importante, muy importante para mí. Yo empecé a hacer radio el 30 de marzo de 1997. Hace un montón de años. Empezó como una pasión, como un juego, cuando era muy joven y fue tomando un lugar o fue ocupando un lugar más preponderante cada vez más en la vida. Obviamente porque es mi trabajo desde hace muchísimo tiempo, pero fundamentalmente porque es mi pasión. Trabajar de lo que a uno le gusta, vivir de lo que a uno le gusta, realmente es algo maravilloso. Como referentes, muchos. A nivel local, muchos. Quienes todavía están. Fabián Bucel es uno, Gavilar es otro. Dos colegas, son referentes de la radio, cada cual con su estilo. Mi referente acá en Juárez, y yo siempre lo digo, es Carlos Hernán, quien nos marcó muchísimo el camino de hacer radio. Después otro referente que estuve siempre fue Néstor Faré. Bueno, a nivel local, Néstor Faré no se lo escuchó mucho hablando por radio. Nuestra gente no tiene mucho registro, más allá del programa que era la pasión de él, que era la música clásica, pero sí sabía lo que hacía. Porque Néstor, no sé si alguna vez se dijo esto, Néstor nunca hizo un gran negocio de la radio. Él quería cumplir su sueño de tener un medio de comunicación y lo logró. La FM de Néstor ya se llamaba FM del Sol y Cachi empezó a hacer radio y ahí me dije, quiero hacer radio, quiero ser como Cachi y hacer radio. Sí, la verdad que hacía algo muy similar a lo que hacían en Buenos Aires ya en ese momento, era como un adelantado y ponía música que nos gustaba, a mí al menos, y la música moderna y nada, desde ahí ya de chico empecé a hacer un poco de radio, a meterme en el circuito. Y una vez ya volcado a pleno en lo que fue la FM del Sol a principios de los 2000, tener, estar haciendo radio y tenerlo después a Manuel Bustos atrás de nuestro programa, fue como también un, digamos, yo quiero, no sé si quiero ser como Manuel, pero quiero hacer eso que hace Manuel, ¿no? De sentir la radio, de entretener, de informar, de ser él, creo que Manuel atrás de un micrófono también es genuino. Mi referente y mi maestro, te diría, fue Néstor Larrea, porque con él aprendí un montón, recuerdo palabras como decir lo que vos sos en la radio tenés que ser en la vida, porque acá es una ciudad muy chiquita y nos conocemos todos. Cuando estaba terminando el secundario aquí en Benito Juárez, yo terminé en la escuela Bernal Torres, siempre participaba de los actos, leyendo, y estudiaba conmigo en esa oportunidad a Raúl Longo, que era el propietario y que sigue siendo el propietario de Radio Poder, y me dijo, vos tenés que hacer radio, y así arranqué con esta invitación. Así que en principio la primera invitación fue de Raúl Longo, con el cual tengo un agradecimiento enorme y una relación de muchos años precisamente por esto. Joche, que nos acompañó desde el principio, porque muchos teníamos el sueño, pero nunca habíamos hecho radio en nuestras vidas, entonces era aprender de cero todo, con Claudia Ischia, Julieta Palvi, que eran las docentes del curso, bueno, entre todos fuimos de a poquito con Elena Bilbao, Elena, que nos está mirando desde allá arriba, ella también fue una de las personas que estuvo en la gestión y en la gestación de este proyecto, y la verdad que estamos súper agradecidas porque ella metía toda esa mística y toda esa alegría que llegaba siempre encima. Toda la gente que hace radio en Juárez ama lo que hace, ama la radio. Quien se sienta delante de un micrófono es responsable de un montón de situaciones, de emociones incluso de la gente que está del otro lado. La radio educa, informa y genera opinión y eso es importante hacerlo con responsabilidad. Que escuchen viejos locutores, que busquen viejos programas, que ahí está la fórmula. Es animarse, sí siempre tener cierto respeto y cierto compromiso, como para cualquier tipo de cosa que vayas a encarar. Con Leo somos de la vieja escuela, seguimos comprando revistas y nada, hoy el pibe, date cuenta, con toda la información que tiene a diario, a cada segundo, a diario, estaría buenísimo que la vuelque, que se exprese y es un medio precioso y que no se tiene que perder nunca. Amo la radio. Yo los invito a que prueben. La radio sigue siendo maravillosa independientemente de los medios de comunicación como en avanzado, de las formas que hemos encontrado de comunicarnos, fundamentalmente en estos últimos 10 años, pero la radio sigue manteniendo esta magia que es encontrarse con el otro y no sabés con quién te estás encontrando. Que se animen, que se animen porque la vida se hizo para los que se animan, digo, en esto y en todos los órdenes de la vida. Si te atreves, nada mejor que el micrófono para sacarte todos los miedos que tenés. Que se animen. Acá nadie te ve. Así que a todos aquellos que tengan ganas que se acerquen, que se sumen, porque va a cambiar el formato de la radio. No sé cuánto tiempo más vamos a tener la radio como la tenemos en Benito Juárez, pero siempre va a seguir siendo radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!